i muy buena gente sean todos bienvenidos a un vídeo más un poquito diferente a lo que es carrera gta estábamos a hacer un tuning 2.0 no sé por qué dicen 2.0 por la pinche cámara pero no sé ok tengo 827 mil 579 dólares gta así que vamos a tunear el en kit y un poquito vamos a ver la va a poner un blindaje no lo tengo todo desbloqueado pero importa y poco a poco vamos a ir desbloqueando que vamos a darle este frenos deportivos carrocería a poner las laterales a ver y esto sí se lo vamos a cambiar carrocería de serie lateral ok y me los cobran los cabrones y es de serie para choques el twitter con doble ok ok vamos a comparar este y este para tener el doble el del frente y el de la parte de atrás serie frontal de serie motor nos vamos a ir por el mejorado excelente escape también por el trípode bien explosivo esto no se lo vamos a poner claxon pues tampoco se lo vamos a poner la bajar así nomás no me gustan las luces los faros las vamos a colocar estos faros de acá aquí de neón diseño de neón también nos vamos a ir por el último que vale 30 mil dólares que es en todo el carro como podrán ver ok color pues ahorita no lo voy a seleccionar porque primero voy a seleccionar lo que es él el como que se llama el color del auto la matrícula me gusta está en negro con amarillo vamos a ver faldones vamos a poner ese también el alerón obvio el último solo este se ha desbloqueado suspensión pues rebajado callejero a poner callejero vamos a ver vamos a ver transmisión que este es el de 440 mil también el turbo máximo ruedas pues ahorita no ventanilla vamos a poner oscura oscura ventanilla luminosa de serie tinte pero no me aparece la la frontal verte tampoco ok ahora sí vamos a irnos por lo que es la parte de la pintura estuve viendo ahí algunos colores colores me gustó este metalizado vamos a ver fórmula este lava pero no sé todavía no me convence mucho tampoco rojo fuego creo que así me voy a ir por este rojo lava vamos a ver marcanos vamos a ver carbón ¿esto qué es? ah ok ya 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 es como quien dice la iluminación que ven acá ve esta parte de acá ve la iluminación ve se fijan plateado acero a ver salmón amanecer naranja chillón dorado bronce uy este no amarillo carreras vamos a ver vamos a ver no me gusta ni uno vamos a ver negro carbón grafito plateado cero cero plata plata rojo rojo torino rojo fórmula rojo lava rojo fuego tejano granate rojo ocasional color vino salmón naranja no naranja chillón dorado este dorado me gusta más ok vamos a ver que más ok déjame ver no emblema de la crib no vamos a dejar sin emblema ok las luces el kit de neón color de neón azul tengo una combinación vamos a ver naranja rosa morado morado crib blanco azul creo que tiene que ser un poquito naranja rojo será que con el rojo rosa pony rosa fuerte morado ultravioleta pero quiero que combine con el creo que se va a ir con el naranja ok naranja paro siquiera lo tengo trícula pintura ok faldones ya lo tengo el alerón el alerón la suspensión ya la transmisión ya turbo las ruedas ok color tipo accesorios para ruedas después tipo de ruedas aquí viene lo bonito deportivas creo que tenía que ser vamos a ver las tuneadas primero a ver creo que por aquí vi buenas que me habían gustado no 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 ok todo caminos tuneados sería esta infernos ok vamos a ver vamos a ver si encuentro estas llantas no no son estas tampoco series no polidos prácticamente son iguales todas no hay mucha diferencia vamos a ver todoterreno uy hombre tenían que ser deportivas tuneados a ver no deportivos infernos ok vamos a ver como me ven estas no me gusta no me gusta no me gusta vamos a ver vamos a ver ok no tendrían que ser deportivos o tuneados vamos a ponerle vamos a ver si nos buscamos unas acá mmm esta les voy a dejar que no me gustan mucho esta la voy a dejar ok color de llanta negro carbón mmm proteado rojo tendría que ser un color que que combine con el que también lo puedo poner tierra tierra no lo quiero dejar como combinación tampoco ok negro creo que lo voy a dejar así porque no me gusta como se ven todos los colores sorio neumático atomic humo negro humo azul amarillo morado verde rosa no hay mucho neumático antibalas vamos a comprarle ese también por si en caso humo negro humo azul la vamos a poner humo amarillo y que más ventanillas ya la habíamos puesto un claxon pero esto lo tengo que vamos a aumentar lo que es el sonido porque no escucho muy bien efecto música ahí está vamos a ver soy hipster creo que así lo vamos a dejar bueno ahora vamos a ver qué tal cómo se ve el carrillo hace bien un poquito mejorcito humo cajino ahí está como morado morado bien ok ya estamos bien tal vez le cambie ciertas cositas pero todavía no sé qué cambiarle muy posible la luz el humo ponerle algún color un poquito más bonito a las llantas o cualquier cosa pero igual si quieren comentar algo acerca de lo que le podríamos poner o cambiar el color de cualquier cosa solo me avisan en los comentarios y vamos a ver qué podemos hacer ¿qué tal? ¿qué tal? vamos a ver ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.